El proyecto para el día que me quieras, que se está mostrando tanto en el MUAC de México como en Proa 21, reúne nueve instalaciones que fueron exhibidas durante los años en un sentido acumulativo, de manera que si mostraba la primera instalación, al hacer la segunda mostraba la primera y la segunda y así sucesivamente. La oportunidad de mostrar esto en Proa 21 y en el MUAC es realmente impresionante porque las veo juntas por primera vez y en dos espacios fundamentalmente muy distintos, de manera que, por ejemplo, en el espacio de Proa 21, la contigüedad de todas las obras es muy muy fuerte. Las obras que vemos en Proa 21 son las obras originales. Las obras que vemos en el MUAC son obras reproducidas, es decir, es una reproducción de los originales, de los archivos originales. La contigüedad de la muestra Proyecto para el día que me quieras con los 100 años de fotografía argentina, por cierto, adquiere una dimensión adicional, inesperada por mi parte. Es decir, si las fotografías del proyecto, todas las instalaciones reverberan en la instalación de 100 años de fotografía, yo creo que es un aspecto enriquecedor, ya que estamos viendo entonces una especie de memoria colectiva de muchos temas históricos, especialmente históricos y antropológicos y ideológicos. Es decir, me parece que es acertado poder verlas juntas. La combinación de muestras de 100 años de fotografía, que está presentada en una manera muy bien curada, muy bien armada, en un sentido museográfico, y la combinación del proyecto para el día que me quieras, de obras hechas con recursos limitados, se podría decir, en algunos casos, es posiblemente una observación interesante, pero de ninguna manera me parece contradictoria. Son maneras de nuestra cultura de interpelar al espectador a través de distintas estrategias. El hecho de que una obra política esté enmarcada o no, no sé si uno puede estirar la interpretación para darle un valor distinto. El valor, en realidad, que se asigna al enmarcar una obra es un valor de que estamos ante un documento importante y posiblemente único. Hay un acercamiento en el proyecto para el día que me quieras que es realmente metafórico en un sentido. Yo quería, al reproducir obras, imágenes muy pequeñas, que había rescatado de libros militares, algunas tenían un tamaño de apenas 5 centímetros, que yo ampliaba, limpiaba, ampliaba en etapas hasta llegar a una escala de estandarte. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Ernesto Che Guevara, como el doctor Mena, sacada de su pasaporte, el acercamiento tiene que ver un poco con la idea del descuartizamiento. Y eso no queda muy claro, pero es realmente la imagen descuartizada. En ese sentido, por eso utilizo alambres de acero sólidos, exagerados, capaces de sostener un peso de 40 toneladas, pero sin embargo lo utilizo para estirar la foto y suspenderla desde el techo de una manera que parece realmente una imagen descuartizada hacia cuatro puntos cardinales. Hay otro aspecto que es importante, que es el que yo había tratado de crear una manera de viajar, por ejemplo, de Nueva York a Cuba, sin tener que transportar obra, obra grande, obra de gran tamaño. Y ahí sale la idea de quebrar la imagen y hacerla en secciones, en secciones que se podían reproducir en una fotocopiadora muy fácilmente, para luego armar una imagen de gran tamaño, que cubriera el espacio de un museo o de una institución de exhibiciones. Es una pregunta difícil que queda del arte político de los 70. Las obras del proyecto fueron hechas en los 90, con una especie de influencia que debo reconocer del situacionismo, por ejemplo, de la manera en que el afiche, el panfleto, los materiales gráficos eran utilizados para distribuir, diseminar ideas. Es un estilo, digamos, que yo adopto por razones, como dije antes, más que nada prácticas, de crear una especie de manera de exhibir que me permitía viajar con la obra y a la vez a tener obra de gran tamaño, de tamaño casi, bueno, espectacular, si se quiere decir. Yo podía hacer esos estandartes, enrollarlos y viajar con ellos. Yo podía tomar las imágenes y los textos sectorizados y viajar prácticamente con un pequeño archivo de imágenes que luego armaba en una escala muy grande. Es que eso me fuerza a juzgar la obra de los artistas, colegas, contemporáneos, cosa que prefiero no hacer, porque me parece que hay voces fuertes, muy bien articuladas, y si han adoptado estrategias museográficas que podrían llamarse más aceptables comercialmente, me parece que no lo puedo ni lo debo juzgar, me parece que es una manera de trabajar. Hay algo que creo que es importante acerca de la obra, y que es, la obra para mí es un vestigio de todo un proceso de pensamiento interno, en el cual mi madre o mi mejor amiga, mi mejor amiga, es la duda. La duda para mí es, tal vez, la compañera más apreciada creativamente. Por eso, tal vez, me demoro mucho en producir una obra, porque la pienso y la vuelvo a pensar y la reviso desde muchos puntos de vista. Y esa razón, un poco, me convierte en una especie de lobo estepario. Es decir, trabajo mucho antes de terminar la producción. La reviso desde todo punto de vista. Y en ese sentido, entonces, yo creo que el diálogo interno es siempre mucho más importante que la obra en sí. La obra termina siendo un vestigio, un vestigio purificado, tal vez, de todo el proceso de pensamiento que lo precede. Y en un sentido, uno espera que ese vestigio dirija a la persona que está mirando la obra a retrasar el proceso de reflexión que terminó produciendo ese trabajo. ¿Retrasarlo en qué sentido? Retrasarlo un poco de la curiosidad de cómo se llegó a esto. Es decir, ¿por dónde hubo que pasar para llegar a esto? Y es este el resumen, el puro resumen de todo un proceso. En realidad, el principio comienza al final de los años 80, cuando yo estaba fotografiando templos mayas en Honduras, en Guatemala, cruzando fronteras, y cruzando fronteras muy militarizadas, cruzando fronteras secundarias, en las cuales me silbaban los balazos a través de cruzar fronteras. Y en realidad yo regreso a mi estudio en Nueva York y decido ahí ir a las agencias fotográficas para revisar los archivos dedicados a Latinoamérica. Es ahí precisamente cuando me encuentro con la foto de Che Guevara muerto, asignada a un editor de la UPI Reuter, y donde comienzo todo el proceso de investigación, particularmente tratando de encontrar a su autor original. Y es así como conozco a Freddy Alborta en Bolivia, y donde filmamos la entrevista en 1993, en la época de Reagan, en la época de Irán contra, en la época en que era muy difícil reunir fondos para hacer un documental sobre una persona ya olvidada en esa época, como era Che Guevara. Entonces ahí pasaron varios años hasta que logré reunir los fondos para terminar el día que me quieras. Freddy Alborta, cuando le pregunto si conocía las obras de Rembrandt y de Manteña, me dice que no, pero que él muy cuidadosamente había tomado las fotografías. Cuando vi los contactos de Freddy, me asombró, porque había muchas, muchas tomas. Sin embargo, de la fotografía que él llama la fotografía que dio la vuelta al mundo, hay solo una, y que es la que elige Reuter para hacer la transmisión. Inmediatamente en ese año es cuando John Berger hace la comparación de la fotografía de Freddy, que aún era un fotógrafo desconocido, con la imagen de la acción de anatomía de Rembrandt y el Cristo de Manteña. Hay algo muy interesante en la muestra de proa, que es a último momento, cuando decidimos por primera vez mostrar las fotos originales que Freddy Alborta me había dado para hacer el documental, a último momento, prácticamente a unas horas antes de la apertura, se me ocurrió poner una reproducción de Rembrandt y de Manteña arriba de la fotografía de Freddy. Y fue impresionante ver cómo el público se quedaba totalmente desconcertado frente a la comparación. También Eduardo Gruner hace comparaciones muy interesantes, específicamente acerca del punto de referencia central y del número de personajes en la pintura de Rembrandt y en la fotografía de Freddy. Y en el hecho de que hay miradas que navegan a través de la foto en distintas direcciones, especialmente dirigiéndose fuera del marco, como indicando que el marco termina acá, el marco de la foto, el marco de la pintura, pero hay un mundo allá, hay un mundo afuera, el mundo sigue, continúa. Que es algo muy típico de la teoría del cine, por ejemplo, el espacio off screen, el espacio fuera de pantalla, que es muy, muy sugerente, que no sabemos qué sucede fuera de pantalla, pero lo podemos imaginar. Y esa relación, esa fascinación que tiene la comparación esta que se hace entre la pintura y la fotografía, es posiblemente uno de los elementos centrales de esta investigación. Esta investigación es, en realidad, una investigación histórica, es una, es una, es como una lección de anatomía de la historia. Entonces, lo que yo presento son perspectivas de distintos puntos de vista donde yo no interfiero con la perspectiva, yo no escribo nada, yo simplemente cito, cito a militares, a periodistas, a historiadores, y los reúno para convocar una especie de remolino de perspectivas que al lector o al espectador le va a dar una idea distinta. Una de las cosas que yo aprecio y adoro acerca de hacer instalaciones, fotografía, videos, es encontrar los lenguajes sinfónicos. Sinfónicos en el sentido de, por ejemplo, si tengo que hacer una transcripción del guión del Día que me quieras, del documental o de otra película, de otro ensayo que haya hecho, me doy cuenta que estuve trabajando en distintos niveles de participación, donde la combinación de texto, sonido, música, diálogo, todos contribuyen a un efecto, lo que llaman los rockeros, los rock and rolleros llaman el efecto, el efecto de distintos elementos musicales en una obra que cuando convergen juntos producen un efecto. Entonces, si me preguntan qué es que hubiese sido si no hubiese sido artista gráfico o fotógrafo, etc., yo creo que hubiese sido un músico. Yo adoro a los músicos y creo que la música es el verdadero regalo de los dioses. Amén. 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 Amén.